El propietario tiene que asumir el mantenimiento del conjunto de Ruesta. Ruesta está doblemente protegido por el castillo. Los castillos están declarados de forma genérica bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un monumento en Aragón. De tal manera que ya no solo es el propio edificio, sino una zona de protección de 50 metros de protección alrededor en los conjuntos urbanos y de 500 metros no urbanos. Y además también el Camino de Santiago en el Torno Aragonés es bien de interés cultural. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres entra en vigor en marzo de 2007, es decir, hace 10 años ha entrado en vigor y entre otras cuestiones obliga la implantación de los planes de igualdad a determinadas empresas, entre otras las que tienen 250 trabajadores y trabajadoras. Terrorismo para mí es cuando una madre abre la nevera y no tiene que comer para su hijo. Terrorismo para mí es que un hombre se suicide porque le han quitado la casa. Terrorismo para mí es que una anciana muera en la calle o que la palede en la calle porque no tenga una vivienda, nada, porque se la ha encendido la casa porque no tenga calefacción o tenga que vivir a velas. Para mí eso es terrorismo, lo que están haciendo con la sociedad es terrorismo, la ley mordaza es terrorismo, la sanidad solo esté para algunos, la justicia ya solo esté para algunos. Para mí eso es terrorismo, no es lo que nosotros hacemos, nosotros no hacemos terrorismo. Además nuestra música no le hace daño a nadie.